Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos una vez más en estos diálogos por la transformación, que lo que buscan justamente es llevar de primera mano la información a las y los colimenses del avance que hemos tenido en este gobierno. Bueno, el día de hoy, el motivo que nos tiene aquí reunidas y reunidos tiene que ver con la identificación de tres probables hechos de corrupción en el Insubi, mismos de los cuales el día de hoy ya se presentaron denuncias correspondientes a estos tres probables hechos de corrupción. Y para darles más información respecto a este tema, le voy a hacer el uso de la voz a nuestro consejero jurídico, no sin antes reiterar precisamente que en este gobierno hicimos el compromiso con la sociedad colimense, de que estaremos revisando todos y cada uno de los casos y de las áreas que hemos recibido y que en aquellos en los que encontremos indicios de probables irregularidades, vamos a armar los expedientes que se requieran, vamos a buscar integrarlos de la mejor forma a tener expedientes completos y haremos las denuncias correspondientes. Porque fue un compromiso con las y los colimenses, pero además es una convicción. En Colima, las y los colimenses queremos, pedimos, merecemos justicia y nosotros haremos la parte que nos toca de manera responsable desde el gobierno estatal. Adelante, Roberto. Sí, gracias gobernadora. Con su permiso. Buenas tardes a todas y todos. Como efectivamente lo comenta la gobernadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, desde que se asumió la gubernatura en esta entidad federativa, se ha estado trabajando desde el primer momento de manera coordinada con todas las áreas. En ese sentido, nos han dado la instrucción de revisar a detalle todas las cuestiones que puedan ser susceptibles de tener la calidad de presuntos actos delictivos para llevar a cabo las acciones necesarias al respecto. Vamos a dar resultados con hechos y no solamente con palabras. Una muestra de ello es este primer paquete de denuncias, tres de ellas que se han presentado el día de hoy por la mañana. Ante la fiscalía especializada en combate contra actos de corrupción, respecto a hechos relacionados con ex servidores públicos del Instituto del Insubi, Instituto del Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima. La primera de ellos, versa sobre hechos de corrupción relacionados con una venta de siete inmuebles propiedad del Insubi, localizados en los municipios de Villa de Álvarez y Tecomán, respectivamente. En estas ventas que fueron hechas por un servidor público del Instituto, hacia un particular, fueron llevadas a cabo bajo un precio muy bajo respecto de su valor real. Y además fueron presuntamente adquiridas a través de terceras personas, por personas vinculadas con ese mismo servidor público que fue responsable de la venta. Respecto a esta denuncia, se está presentando la petición de que se investigue el posible delito de ejercicio abusivo de funciones y de enriquecimiento ilícito. La segunda denuncia, versa sobre hechos de corrupción relacionados con la venta de una parcela de más de siete hectáreas aquí en el municipio de Colima, por un monto aproximado de 20 millones de pesos. De esos 20 millones de pesos, se desconoce si a la fecha se ha hecho el pago total o fue únicamente una parte que se fue destinada para unas cuestiones no contempladas dentro de la normatividad, presumiblemente al pago de nóminas. Aquí también se está señalando que puede haber el delito de ejercicio abusivo de funciones y de enriquecimiento ilícito y peculado. La tercera denuncia, versa sobre hechos de corrupción relacionados con la compra de un sistema informático para el control del Insubi. Conforme a la información que se tiene, supuestamente se contrató para tener un programa que le diera una nueva imagen al instituto, así como que se verificara todo su sistema y se digitalizara información. Sin embargo, se tiene conocimiento que nunca se concluyó el sistema y pese a ello, presuntamente existen actas de entrega del mismo, por el cual también se erogaron cerca de cinco millones de pesos. En concreto, son estos tres hechos con los cuales se inician acciones respecto al combate a la corrupción y pedimos consideración a todas y todos ustedes por que no podemos señalar nombres ni datos mucho más precisos por no violar el proceso que está por iniciar y quedamos a sus órdenes. Con plazo, gobernadora. Se abre un espacio para las preguntas de los medios, por favor les pido que me puedan solicitar el micrófono para acercarme. Buenas noches, gobernadora. Pues respetando el sigilo de las investigaciones, pues no se puede hacer ningún cuestionamiento referente a los mismos, ¿verdad? Entonces, en otro tema, yo quisiera ver si nos podía responder. Hace una semana daba usted a conocer que se trataba de implementar lo que era la pensión universal en personas con discapacidad. Quiero saber si ya en este 2022 ya tiene montos específicos, precisamente lo que va siendo el monto mensual del apoyo para personas con discapacidad y más o menos también en el próximo año a cuántas personas se espera cubrir en el 2022 con este recurso, el porcentaje de la población objetivo de personas con discapacidad. Y si también se va a aplicar lo mismo para las pensiones adultos mayores, también si se contempla que sea pensión universal por la parte de Colima y los montos también, gobernadora. No se nos pueda precisar, por favor. En el caso de la pensión de adultos mayores, como ustedes saben, es una pensión que tiene ya algunos años, que a partir del gobierno federal actual se ha venido incrementando de manera significativa y que a partir de este año será también aplicable a partir de los 65 años. Ahora el monto es de 3,100 pesos, a partir de enero será de aproximadamente 3,600 pesos y se seguirá incrementando hasta en el 2024 llegar a los 6,000 pesos bimestrales para los adultos mayores de 65 años y esa es una pensión universal, que eso también fue algo que cambió con este gobierno de México, con este gobierno federal, porque antes se habían generado algunas restricciones a quienes ya tenían alguna otra pensión. En el caso de la pensión, para las personas con discapacidad, yo primero insistiría en reiterar el reconocimiento al gobierno de México por la creación de la misma, porque yo no recuerdo ningún antecedente previo de atención a este sector de la población, sino hasta que se creó esta pensión para personas con discapacidad. Y efectivamente, como no se había atendido este sector, tampoco se tenía un censo real, certero, de cuántas personas con discapacidad había en nuestro país, era como un poco una cifra negra y eso llevó a que cuando arrancó esta pensión, se arrancó primero solamente con personas de 0 a 18 años, después se amplió de 0 a 30 años y el compromiso que hemos hecho de manera conjunta con el gobierno de México, algunos gobiernos estatales, en el que nos incluimos Colima, que fue una propuesta nuestra, además fue que esta pensión en Colima sea universal y que para poder cubrir a las personas de 31 a 64 años de edad, antes de que adquieran la pensión de adultos mayores, el gobierno de México aportará el 50% y el gobierno del estado el otro 50%. Fue uno de los conceptos que se enviaron a aprobación en el presupuesto de egresos 2022, la verdad es que no recuerdo el monto específico, me parece que oscila alrededor de los 20 millones de pesos, un poco más, y que estamos aspirando a cubrir a poco más de 2 mil 600 personas. Ojo, el presupuesto que fue aprobado en el Congreso del Estado, todavía podría surtir algunas ampliaciones en la medida que nosotros tuviéramos acceso a recursos extraordinarios, entonces nosotros arrancaremos con una primera etapa este año 2022, pero si vemos la posibilidad de generar una ampliación, este mismo año 2022 podríamos cubrir el 100% de las personas con discapacidad en nuestro estado. Y el monto de la pensión va a ser igual que el monto federal, son 2 mil 720 pesos, si no me equivoco, y será cubierto, insisto, 50% gobierno de México, 50% gobierno del estado. El próximo 15 de diciembre van a dar de baja a personal de confianza, no sé si es un rumor o si usted lo confirma y más o menos a cuánto personal de baja, cuánto personal de confianza sería de baja de nuevo ingreso, que tuvieron la calidad de confianza en el gobierno pasado. No es un tema que traigamos, no es un tema que yo tenga en el radar. Lo que sucedió a finales del sexenio es que se concluyeron muchos contratos que terminaban justo con el sexenio, porque al final los contratos se hacen por periodos determinados y no podía el gobierno anterior ir más allá de su periodo. Pero no tengo ningún dato de este comentario que me haces de esta fecha. Ahora, regresando al tema que nos trajo nada más, quería saber cómo se van a integrar precisamente estas denuncias con las anteriores, puesto que la gente quiere resultados prontos para esto. A ver, se tienen que presentar denuncias específicas de cada uno de los probables hechos de corrupción e irregularidades que vayamos identificando. Lo que hoy se presenta son estos tres probables hechos de corrupción, como ya los anunció nuestro consejero jurídico, uno que tiene que ver con propiedades que se vendieron muy por debajo de su costo de mercado, de su valor de mercado y que aparentemente fueron generándose algunas triangulaciones para que el beneficiario final fuera el mismo servidor público y personas cercanas a su entorno que las vendió. El mismo servidor público que las vendió fue el que se terminó beneficiando de esto. Otro tiene que ver con la venta de un terreno por un costo de alrededor de 20 millones de pesos, que así fue como se estableció, para empezar hay que determinar si realmente ese era el valor que tenía y que hasta el momento identificados pagos los abonos del mismo solamente se tienen aproximadamente 5 millones de pesos de esos 20 millones y ahí es donde oscila el probable acto de corrupción. Y la tercera que tiene que ver con esta adquisición o presunta adquisición de un sistema informático que no está instalado, que no está funcionando en el propio instituto y que oscila por un valor alrededor de 5 millones de pesos. Esos son lo que hasta ahora hemos encontrado en el Insubi, no significa que sea todo, es probable que se vayan encontrando muchas más cosas en este proceso de entrega-recepción que ha llevado a cabo nuestro director, pero de esta misma manera hemos ido identificando algunas otras probables irregularidades o hechos de corrupción en otras áreas y dependencias del gobierno estatal. Cada una de ellas se están integrando los expedientes respectivos, yo insisto, nosotros tenemos que ser responsables, no podemos simplemente ir a presentar una denuncia a la que le puedan hacer falta elementos, tenemos que integrar todos los elementos que nos sean posibles y que tengamos a la mano porque queremos que vayan lo más sólidas posibles y conforme estas denuncias se vayan presentando nosotros estaremos informando también a las y los colimenses. Este, como decía el consejero jurídico, es un primer paquete, digámoslo así, de denuncias. ¿En el caso de corrupción de la información a tiempo de lo que se recopere, de lo que se desmine, el robo que hicieron? Sí, pues el compromiso que hemos hecho con la gente de Colima ha sido ese, hablar de frente, de manera transparente, así como les estamos presentando cada una de las acciones, también les iremos presentando cada una de las consecuencias o resultados que se tengan con las acciones que se están presentando en materia de denuncias. El fiscal anticorrupción, ¿a quién le corresponde definirlo? Y pues estos tipos de acciones son los que se van a desarrollar, si nos podría informar al respecto. Al Congreso le corresponde definirlo con una propuesta que tiene que mandar el fiscal general del Estado, yo creería que es algo que tiene que suceder, ojalá que este mismo año para que podamos dar celeridad a los procesos que están pendientes en la Fiscalía Especializada Anticorrupción, lo decía hace un momento en un evento en el Congreso, la Fiscalía tiene 687 carpetas pendientes que se han recibido desde la creación de la misma y que no se ha avanzado en los procesos de integración y de averiguaciones, entonces me parece que es muy importante que sea una decisión que pueda tomar el Congreso en los próximos días. Las manifestaciones que se heredaron de la anterior administración señalaba que usted que se iban a analizar para ver qué rumbo iban a tener, esa sería mi primera pregunta, cómo van estas basificaciones, el análisis de estas 200 y respecto a la manifestación de maestros que hay aquí afuera del Palacio de Gobierno exigiendo una fecha para saber cuándo se les va a pagar, ¿ya hay una respuesta? A ver, respecto a tu primer pregunta, nuestro compromiso igual que con todo fue revisar los procesos jurídicos, nosotros no vamos a cometer ninguna injusticia pero tampoco vamos a permitir que se abuse del gobierno estatal porque al final del día los recursos que aquí se manejan son recursos públicos y son recursos de las y los colimenses. Respecto al tema del magisterio, la verdad es que sí es un tema que nos preocupa y nos ocupa, que nos parece que es sensible y comprendemos la desesperación que hay en un sector del magisterio, efectivamente se les adeudan dos quincenas, el proceso ya está hecho en Hacienda y ha venido generando un poco de retrasos por este cambio que está habiendo con la subsecretaría de Egresos que ahora se fue presentada como propuesta para ser la gobernadora del Banco de México pero nosotros confiamos en que la próxima semana tendremos ya no sólo respuestas sino ya los recursos en las cuentas del gobierno estatal en el momento que a nosotros nos transfiere Hacienda en ese mismo día se hace la dispersión, es cuestión de horas el proceso que nos lleva a dispersar los recursos a las y los maestros entonces vamos a estar muy pendientes de ello y en cuanto tengamos el proceso de avance lo estaremos informando. Queremos ser muy cuidadosos y muy cuidadosos porque si yo les digo lunes o martes y resulta que a nosotros no nos transfieren por cualquier razón no quiero que se piense que estamos intentando engañar por eso es que somos muy cuidadosos con la manera en la que damos la información pero el proceso está iniciado Hacienda nos ha respondido que seremos respaldados por parte del gobierno de México con estos recursos y este mismo año se pagará la totalidad de las nóminas y aguinaldo al magisterio colimense. El pago de los trabajadores de docentes del 739 usted había mencionado que iba a tener una reunión en la federación ¿cómo va este proceso? También el CENTE mismo había mencionado aquí en Colima de tener un acercamiento con ustedes pues para analizar este tema y pues solventarlo porque no estaban de acuerdo en que se federalizara el pago ¿cómo visualiza usted esto y también ha tenido reunión con la federación para analizar este tema? Pues es un tema que ya fue planteado digamos de manera bilateral entre la federación y el estado el poder hacer el análisis del mismo más bien el análisis ahora está en la cancha del gobierno de México que nos digan si es posible que ellos puedan federalizar la nómina del magisterio o no y si eso fuera posible entonces revisar en qué condiciones precisamente para poder atender las necesidades del magisterio local lo que nosotros queremos es tomar decisiones que beneficien a las y los maestros y por supuesto jamás estaríamos ante la postura de una decisión que fuera en perjuicio de ellos mismos entonces estamos en ese proceso damos por terminada esta conferencia semanal diálogos por la transformación agradecemos a las autoridades y a los medios de comunicación que nos acompañaron que tengan una excelente tarde gracias 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 Gracias.